Música ¿Quiénes levantan las piedras que luego son hechos de historias disímiles? ¿Quiénes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes? ¿Quiénes armaron las aves que nos posan en puntos distantes? ¿Quién vertebró los sonidos que preñan mis manos? ¿Cuánta faena invisible haces hoy? ¿Quiénes irán conmigo? ¿Quién fue feliz? ¿Quién se perdió solo y sin hijos? ¿Después de cuantos resulto yo? Vida y otras cuestiones ¿Acaso la ronda de nunca y de siempre? ¿Sea que percibo que sueño las sombras te animan al mundo latente? ¿Sea la justicia pospuesta la suma que falta de lo diferente? ¿O será una fiebre de ángeles contraída accidentalmente? ¿Qué lejos es? ¿Qué lejos es para mi amor que vidrio roto? Fue ventana de una canción Vida y otras cuestiones ¿Acaso mi vicio más fuerte y reciente? Sea que vivo en país, latitud, universo No sea comúnmente Hoy se me ha muerto otro perro Esta vez de un infarto vacío ¿Cómo sabrá? La cerveza que el sepultorero Se beberá cuando acabe de darme Abriré La cerveza que el sepultorero La cerveza que el sepultorero